El apodo realmente lindo del príncipe William para la princesa Charlotte que ha dividido a los fanáticos reales. Los fanáticos de la realeza se han encontrado divididos por la mitad después de enterarse del adorable apodo que el príncipe William le dio a la princesa Charlotte. Algunos argumentan que el nombre no significa lo que todos creen que significa, mientras que otros afirman que, en primer lugar, no existe. Durante un clip muy visto del príncipe y la princesa de Gales llevando a sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis al Chelsea Flower Show en 2019, se pudo escuchar al príncipe gritando el misterioso apodo. En las imágenes de la BBC de su viaje al jardín diseñado por Kate, se puede escuchar a William llamando a Charlotte Mignonette mientras jugaba. Esta palabra francesa se traduce como lindo, pero también se entiende que se usa como un término cariñoso que significa pequeño amor o lindura. Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales han afirmado que la palabra significa algo completamente distinto. Uno dijo, nadie dice eso en francés, pero así llamamos a las botellitas que puedes encontrar en el minibar. Otro en tono similar dijo, así que William llama a su hija Charlotte Mignonette, que en francés es una pequeña botella de alcohol con fines publicitarios. Sin embargo, la palabra se puede utilizar de varias maneras e incluso se refiere a una variedad de salsa de ostras. Un comentarista dijo, la Mignonette es una salsa hecha de chalotes, vinagre de champán y granos de pimienta. Su nombre es Charlotte, que suena como S-H-A-L-L-O-T con acento británico. Tiene sentido. Sin embargo, otros todavía estaban convencidos de que él no la llamaba por ningún apodo. Soy 100% francés y nunca escuché a nadie usar ese apodo. Escribió otro, mientras que un cuarto compartió, creo que está diciendo has estado aquí, a lo que ella responde sí. Mignonette como nombre o apodo podría significar favorito o querido, y Mignon significa lindo. La adición de Ed puede significar pequeño, por lo que se traduce como pequeña monada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!